Eres tú la única razón de mi adoración, oh Jesús Eres tú la esperanza de anhelar tener a un Jesús Confía en ti, me has ayudado, tu salvación me has regalado Hoy hay gozo en mi corazón, con mi canto te alabaré Te alabaré, te glorificaré Te alabaré, mi buen Jesús Te alabaré, te glorificaré Te alabaré, mi buen Jesús Eres tú la única razón de mi adoración, oh Jesús Eres tú la esperanza de anhelar tener, oh Jesús Confía en ti, me has ayudado, tu salvación me has regalado Hoy hay gozo en mi corazón, con mi canto te alabaré Te alabaré, te alabaré, te glorificaré Te alabaré, te alabaré, te alabaré, te alabaré Te alabaré, mi buen Jesús En todo tiempo te alabaré, en todo tiempo te alabaré En todo tiempo te alabaré, en todo tiempo te adoraré Te alabaré, en todo tiempo te alabaré, en todo tiempo te alabaré Vivo en Jesús Me alabaré Me glorificaré Me alabaré Vivo en Jesús Vivirá Vivo en Jesús